La Universidad de Mayores inició hoy en el campus de Ourense un nuevo curso en un acto que contó con la presencia del vicerector de formación e innovación educativa Pedro Membiela y en el que el director provincial del SERGAS David Simón Norda fue el encargado de la conferencia inaugural. Después hay un gran impacto de las tecnologías médicas y yo creo que en esto todos somos usuarios, somos conocedores y realmente la prensa y los medios de comunicación constantemente nos están señalando diferentes temas porque son noticias. Creo que hace un par de días, o ayer o hoy mismo, nació este niño que realmente había sido una selección de embrión y podía ser donante para una enfermedad muy grave de su hermano. Pero también podemos hablar de todo lo que hoy en día se está avanzando y en ese sentido hay que decir que Galicia es puntera y realmente todo lo que se está moviendo en torno a los test genéticos, a determinaciones genómicas, la Fundación Genómica de la Universidad de Santiago y de la Consejería de Sanidad son punteros en España.